que me entusió que la sala la música bacana en un public canal pero antes yo comenzar con mi public canal y de que ustedes suscriban a mi canal ahí abajo prendan notificación de menú un like ya tú sabes mi gente cheque en toda la link en la descripción y abajo específicamente de mi instagram sígueme el de mi audio mac playlist porque yo soy un audio mac taste maker hoy vengo yo a hablar de vladimir natera brú abrio porque voy a ver porque está viendo muchos suscriptores diciendo que no es que le borrico que le mira yo le voy a enseñar ahora él nació en la república dominicana septiembre 3 del 1988 míralo ahí donde está lo voy a poner en grande para que lo vean en grande lo está viendo si él nació en la república dominicana él tiene doble ciudadanía él tiene una ciudadanía de la república dominicana y una americana él pero él es dominicano sáquense de la cabeza yo me entendió duele yo sé que como te dicen un dom porque ustedes son orgullosos pero no le metan eso a nadie te ven van para mi país para allá como te dicen o para la república dominicana y si tú estás ya y tú eres maduro se le da su rango manito este borrico usted se controló yo en el caso era borrico se le dio su rango el control o la república dominicana no se quillen porque un dominicano está corriendo la droga ya no te quille